Hola chicas y chicos, perdón que no pueda hablar, pero hay gente en la casa y me da verguenza. Solo quería decirles una cosa importante. Soy puto. 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 Segan bienvenidos a un nuevo video. Y perdóname si hablo de... Porque creo que hay gente. O la verdad no se, pero no me importa. Por ese caso. La cosa es que me dieron ganas de explorar. Y bueno, ya encontré un lugar para hacerlo. El lugar me va a ayudar para poder sacar fotos de... Además trajo un video para mi canal. Entonces... Dos tiros de un pájaro. Dos pájaros de un tiro. No sé cómo era, pero... Por ahí va. Así quedo mi pieza al final. Y ahí me hecha la dama, la almohada. Ahí tengo mi computadora. Con mi teclado de mierda. Ahí tengo mi ropa. Acá tengo lo de mi compañero que todavía no vino. Y acá tengo la cocina donde cocinan las mujeres. Ahí está la zona. Ahí está la zona de estudio. Acá es de lo que puedo hablar. No sé mucho en nada. No hay ninguna habitación ubicada. Pero sí, una ventana donde está la gente. Que me cago en todo. Bueno, ahora sí, vamos a prepararnos. Voy a llevar esto por si acaso. Por si no está con un león. Ya estamos afuera. Y si no grabo mucho es porque me da vergüenza grabar. Yo juro que se va a acabar algún día. Porque les juro que no hablo nunca en esa casa. Nomás pienso. Pero no hablo. Algún día se me va a olvidar hablar. Y solo voy a poder pensar. Ay, tío. Pero bueno. En esta cuadra doblo. Ya sé que tengo que seguir derecho para llegar a... A donde quiero llegar. Pero quiero doblar para ver mi hermosa facultad. Voy a dar de vuelta porque... Como que en el anterior video no la grabé suficiente. Como que se llama yendo a la facultad. Pero ni siquiera. Apenas la grabé una vez. Así que acá la tiene. Esta la facultad. Es que voy a ir. Está cerrada, ¿verdad? Mal aquí. Pero bueno. Qué hermosa que es. Vieron el tamaño de esa cosa. Pero ahora se compara a mi porón. Literalmente esta parte nunca la exploré. Había una estatua ahí. Que nunca pasaba por atrás. Pasé por atrás. Pasé mis límites. Y ahora yendo hacia... No sé a dónde. Literalmente hay gente comiendo en medio de la calle. No sé si se lo puedo matar. Pero hay gente acá en el medio ahí. Y no sé si es un restaurante. Están comiendo ahí por sí solos. Pero si es un restaurante... Te puedes escapar sin pagar. Qué lindo sería eso. Re chorrero. Vamos hijos de puta. Qué tráfico que tuve que pasar amigo. Literalmente pasaba el... Autos a los dos míos. Y bueno. Si o si tenía que pasar. No sé. Pero yo pasé la corrida. Porque... Pasé un montón de autos. Tenía miedo de si... Ellos doblaban o no. No sé si está esa rilda. Pero... Yo me cae de miedo. Fui corriendo. Capaz que parecía un boludo. Pero bueno. Mi prueba era acá. Normal. Llegamos. Acá tenemos... Al largo más viejo del mundo. Nada antiga. Ni siquiera sé lo que es. Porque está encerrado y todo eso. Pero bueno. Llegamos al bosque. Al... Creo que le dicen el bosque. ¿Por qué le digan el bosque? Porque acá hay muchos árboles. Yo qué sé. Fui a... Ay, me pica todo. Fui a sacar fotos de ese árbol retirado. Porque así queda... Hasta el tic. Me vengo a sentar. Un montón de mosquitos. Me había olvidado que... Estamos en... En temporada de mosquitos. De mierda. Me están picando en todo lado ahora. No sabía que había tanto. Mirá, acá hay uno. Acá hay otro. Me cago en la puta. Me están llenando. Bueno. Ah, concha de la puta. Ay, se me olvidó que había mosquitos y mucho pasto. Muchos árboles. Mucha mierda. Me cago en Argentina y sus mosquitos. Ay, me pegó. Bueno. Algo que iba... Eh... Qué iba a decir. Que estamos yendo a una cancha. No sé si oficial. Con... Pero cancha del equipo equipo. Pero... Me pica la mierda. Un poquito. Pero... Admiren esta preciosidad. Escuchen... La Paz. Aquí está. Así es la cancha. Qué buena foto voy a sacar de acá, eh. Qué buena foto voy a sacar de acá, eh. Chau. Créz. Créz. Su. Yo estoy que ya se me hagan. Créz. Me heim. Créz. Quím. Juro que no sale lo hermoso que es Y más cuando salió el sol Ay, se pusieron la nube de vuelta Puta nube de mierda Pero es hermoso, se lo juro Es hermoso Lo malo es que la cagan los mosquitos El tamaño de los caracoles Mira, me cagan los mosquitos Pero a mi hijo el tamaño de esos caracoles Mira, se mueven A la verga, boludo Según Google Maps Estoy al lado de un tipo de De escenario coliseo Miren eso No sé dónde estoy, amigo Me da miedo los caracoles Y los mosquitos La cantidad de mosquitos No se imaginan De pronto si se puede entrar ahí Yo quiero entrar Yo quiero ver que hay ahí adentro Ay, no me digas que no se puede arrasar Puta madre Puta madre Me cago en la seguridad A ver, si se puede sacar foto Se puede ver Pero Más o menos Miren esta belleza ¿Qué es eso, hijos de puta? A ver que hay de acá Una curiosidad por ver que hay A ver Es como un escenario coliseo Esta mierda Esta mierda Amigo Es como un escenario coliseo Pero bueno, ahora voy a ir a un tal zoológico que aunque está cerrado, supongo que se van a ver los animales. ¡Suscríbete al canal! Bueno, acá tenemos el zoológico lamentablemente cerrado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!